Uruguay Nomás es una presentación de Supermercados y tiendas El Dorado apoyan a La Celeste El Dorado siempre cerca Luisi de todo para construir En junio se pone La Celeste Visítanos y entérate de nuestras promociones Salus toma lo mejor de vos Distribuciones Leo 12 años junto al comercio 7 camionetas y 2 camiones para el mejor servicio de las empresas de la región Distribuidor de Jabón Ace Jampu Pantene Head & Jouders Yerba Armiño y Yerba Moncayo Vino Salmarino de Carrau Fernetti Vodka Siberia Línea Fabuloso Línea Mister Músculo Whisky Gregson Y la oferta de Grapa Miel Vesubio Por el Mundial Cada 4 botellas va con una petaca de regalo Y cada docena tiene 13 botellas Distribuciones Leo 464-216-55 Alicia Silvera Servicio de fiestas En promoción de su deliciosa comida por kilo 23 variedades de comidas con comidas de olla 6 variedades de milanesas Pan, pastel de carne, lechón relleno Tartas de 10 variedades Comida por kilo de Alicia Silvera O postres por kilo O por porciones Los únicos masini de melo Postres chajarro, gel, flanes, frutilla con crema Alicia Silvera Servicio de fiestas En promoción de su deliciosa comida por kilo Invita a su fantástica cocina y postres especiales por el Mundial Vengan ya No se lo pierdan Vengan ya Valle y Ordoñe 770 Teléfono 464-267-48 Palam regala con la celeste una tablet por semana Venga a su nuevo local Papelería, librería, oficina, juguetería, mueblería, colchonería Regalos, computación, maquinaria, sección artística Muebles de oficina, sillas, artículos para niños y bebés Precios especiales durante todo el Mundial Y además Palam regala junto a Tessen una tablet por semana Tessen, fábrica de cartuchos de tinta compatible y toner de excelente calidad Para todas las marcas de todas las impresoras Venga Palam, pida los cupones para ganar la tablet de la semana Vamos, vamos arriba a la celeste Fornos, el mejor lugar de melo para vivir el Mundial Durante todo el día de cada partido de Uruguay Corre el 2x1 de cerveza Pero además, si estás en Fornos a la hora del partido y gana la celeste Fornos te paga la vuelta Ambiente renovado, nueva iluminación, calidez, pantalla gigante Fornos, el mejor lugar de melo En el mejor lugar de melo para vivir el Mundial Momento de mucho nervio, primer avión, Puerto Alegre rumbo a Fortaleza Mucha gente, expectativa, los nervios se empiezan a notar Mucha cerveza promoviendo ¿Será que tomaremos alguna o no? Primero movimiento, primer brasileño que hincha por Uruguay ¿Cómo está la chance de Uruguay con esta serie? Creo que esta vez viene más fraco que la otra Porque el pessoal ya está más viejo, más cansado ¿Entonces no clasificamos? No, clasificamos Uruguay e Inglaterra Entrando en una clasificada ¿Tienes miedo del maracanazo o no? No, nada Ahora no man Vamos a brindar con el obvio ahí ¿Con treno? ¿Se habrá mamado o no? No creo Ahora nos vamos a ver igual Ah si sale un fondo blanco acá Me doy vueltas carneres Fondo blanco, sale, 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 sale ¡Felicidades! Tranquilo Bienvenidos a Uruguay Nomás Estamos en Fortaleza, en la Ciudad del Sol Llegó por fin la Copa del Mundo Estaremos con ustedes todos los días hasta el 14 de Julio Para llevar la historia de los uruguayos Que están aquí en Brasil Y también las historias por supuesto particulares Del folclore de cada ciudad Estamos en Uruguay Nomás Y esto, toma Uruguay, sean bienvenidos a Fortaleza La capital del Sol La tierra de alegría Aquí en Fortaleza, el Fanfest Allá en Uruguay está el Fanfest de Estaciones ¿Dónde? Ubicado en San Carlos Todos los partidos, los mejores partidos Los podés ver en pantalla gigante Además, premios, sorteos, regalos Para festejar todos juntos Estaciones te llevan ¡Alegria de Goyó! ¡É Puntino de Goyó! ¡É Puntino de Goyó! Fica ahí toda la playa ¡É Puntino de Goyó! ¡É Puntino de Goyó! Ya jugáis De criança Era campeón ¿Pueda te intentar? ¡No puedo! Ahí lo voy a comer Yo les voy a pasar una dica, una recomendación Si llegan a ir a San Carlos, en Carnes del Este Vas, compras, llenás un formulario Los días del partido previo a Uruguay Y se sortea Un asado para tu vieja, amigo ¿Hay alguna suraquería que faça eso? Aquí en Brasil, no ¿Conocí a un uruguayo alguna vez? Nunca, nunca Debo contar de conocer uruguay Son muy cariñosos Oh, qué bueno ¿Qué le dirías para los uruguayos? ¿Cómo son los brasileños? ¿Tú quieres arranjar una brasileña para ir por Uruguay? No, no, no Que los uruguayos están viendo a ver Las mujeres brasileñas son muy cariñosas Muy bacanas, sorridentes, alegres Son personas de vestido Bueno, mejor presentación que esa, muchachos Vamos arriba Compren el pasaje y vengan a ver Sí, para que pase Sí, yo sé que siempre compras en Luisi Pero ahora en junio es imposible que no vaya Durante todo el mes A partir de 9 mil pesos en compras Te llevas esta de regalo, papá ¡Andá, Luisi! Bueno Sí ¿Qué pasa con Uruguay-Costa Rica? ¿Estás grabando para...? ¿Cómo te programas la previa de Costa Rica-Uruguay? ¿Puedes contar el famosito, el quesito? ¿Y vos así? Y sí, venimos a trabajar con toda la euforia celeste Y te me encajaste las melucas celestes Y dijiste, ¡tá! Y sí, venimos, sí Fue Uruguay, empezó el mundial ¿Qué pasa con este mundial? Este mundial es uno de los mundiales más imprevisibles Esta la conocés, ¿no? ¿Se volverá a repetir? No, bueno, no ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahí nos viene! Estamos en el corazón del FanFest aquí en Fortaleza Hay muchas mujeres y muchos hombres que bailan A ver si aprendo algo ¡Uruguay-Numad! 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 Estaba muriendo y iban a comer pizza Me recomendaron este aluguay ¡Vamos a ver! No Como tomate y queso no hay ¿Qué es esto? ¡Uruguay-Numad! ¡Uruguay-Numad! ¿Y vosotros eres esto? ¿Cuántos hay? ¡Uruguay-Numad! 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 El lunes más loco del mundo Está acá en Miranda Fortaleza Y hasta acá no venimos De La Habana Movedic Me la va a acompañar en toda la copa Bien fría, eh Salud Acá en Miranda Fortaleza Lunes pura locura ¿Vivís acá, señor Guay? ¿Pasa nada ¿Cómo es tu nombre? Gustavo Gustavo Pelarpa ¿A cuánto hace que vivís acá? 15 años ¿Se puede ir y venir tranquilo? Se puede ir y venir tranquilamente Todos los años Aquí está Valor Acá es el paraíso ¿Cómo definís al Fortalecense? Gente receptiva ¿Qué pasó cuando dijiste ¡Wow! ¿Fue esa Fortaleza ese día? Una herida enorme Una que venían amigos míos En mi apartamento Ya no entra más nadie Mirá como te estamos envolviendo así Deja, deja, deja Deja, deja Deja que te voy a decir Te vamos a volar todo de a poquito Mira, pero vamos a estar así Vamos a estar encima Y nos vamos a ganar ¿Cuánto te tomate hoy? No sé 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 Los amigos de Bertolotti Pérez Servicio oficial De Hyundai Ikea Motors En Maldonado y en toda la región Un fenómeno Un jest Y nos vamos a ganar Un maestro Un maestro Un maestro Un maestro Un maestro Te quiero, Celeste, tengo tiempo junto a vos. Te quiero, Celeste, mi alma lleva tu color. Uruguay Nomás fue una presentación de Supermercados y Tiendas El Dorado apoyan a la Celeste. El Dorado, siempre cerca. Luis C., de todo para construir. En junio se pone la Celeste. Visítenos y entérate de nuestras promociones. Salus, toma lo mejor de vos.